Vamos a ver, en teoría está todo esto ya correcto. Vamos a empezar. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde estéis en el globo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Y hoy os traigo una sesión muy especial, trading en vivo, en directo. Mientras va entrando la gente, voy a compartir esto. Bueno, primero voy a leer el aviso legal. Vamos a entrar, mientras va entrando la gente. ¿Os lo creéis o no? Yo acabo de llegar al despacho. Estaba reunido. A ver, vamos a ver un segundito, que estoy compartiendo esto. Por favor, compartir, que la sesión de hoy está interesante. Muy interesante y traigo alguna posición y alguna idea que os va a gustar. Aquí está. Perdóname, darme un segundo, que voy a compartir esto. Vale, entonces voy a abrir la sala. Perdonadme un segundito. Sala abierta, compartido. Vale, buenos días Carlos, buenos días Ramón, buenos días Pato, Marta, Miquel, Ariel. Hola, eso es, educación, eso sí, qué bien. Hola, dice Ariel. Hola a Carlos y a los integrantes de la sala. Qué bien, eso me encanta, sí, perfecto. Con estilo. He compartido esto, voy a leer siempre el aviso legal y de riesgo, tengo que hacerlo. Por ejemplo, operar contratos por diferencia, Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online. Es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los inversores del público en general, sino sólo para aquellos que estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. Comprender, aceptar y asumir esos riesgos. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Las operaciones que yo haga en el día de hoy son mías en mi propia cuenta y no significa ninguna recomendación ni son absolutamente nada. Cada uno tiene que tomar su propio riesgo, sus propias decisiones y es responsable de su operativa. Dicho esto, hola Luis, hola Marcos, hola Diego, hola, hola, hola. Disculpa, no sé por qué envía ese link. Hola Carlos, buenos días desde Colombia. Pues mira, eso de Embajadores Villaves, eso es probablemente, Diego, porque tienes algún, no virus, pero tienes como alguna cosa que te ha suscrito ahí, Diego, y te está vampirizando tu Facebook. Y cuando entras a los sitios, pues te hace una publicidad que tú no quieres. Entras a la sala y pones el mensaje. Es una publicidad que tú no quieres, que no está hecho con tu consentimiento. Entonces ya dice mucho de ese grupo. Yo creo que deberías ya de hablar con ellos o directamente darte de baja. Es decir, oye, entro en un grupo y compartes sin mi permiso. Eso no está bien, ¿vale? Buenos días Joaquín. Vale, pues a ver, la frase acción de hoy. Bueno, ha salido la noticia ahora. Yo voy a intentar estar como una hora más o menos a ver si puedo. Buenos días Kim, ha salido la noticia del dólar. No se ha movido mucho el euro. Tengo que mirar un poco un momento el dólar canadiense. Pero yo ya tengo algunas posiciones en el mercado, ¿vale? Tengo algunas posiciones que os voy a enseñar. La sesión de ayer fue, como visteis, un poco choppy. La ejecución, es decir, un poco sucia. El día al final, no sé si creo que me fui en plano. Porque al final pillé un par de largos. Ahora podemos analizar eso. Y luego el DAX pagó y alguna otra operación. Pero no fue un día relativamente, digamos, no fue un día increíble verde. Entonces hoy viernes parece que el mercado ahora está más tranquilo. La dirección ahora está algo más clara. Y no sé si ya habéis visto los análisis que he hecho esta mañana. Del café y mercados o no. Tengo varias cosas que comentaros, además interesantes. Bueno, yo tengo una operación ya en euro dólar. A ver si alguien adivina qué operación tengo, ¿vale? Podéis ir poniendo ahí. Yo ya tengo una operación en euro dólar. A ver si alguien la adivina. Vale, la podéis ir poniendo ahí. Sabéis más o menos cómo pienso y tal. Mientras tanto voy a ir haciendo el análisis y marcando los niveles importantes súper rápido. El 1,25. Ahora mismo el euro está fácil de analizar. 1,25, ¿vale? Y 1,24. Estamos en un channel, el channeling, que se llama. Dice Joaquín, hola. Al final me montaré un workstation móvil. Jeje, con la tablet. Hoy en Barcelona. Sí, Carlos, que lo he visto. Vale, pues fantástico. Me encanta. Bienvenido, Gadi. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, Santiago. Compañeros, poneros cómodos. Estaba comentando que a la gente que ha visto el café y mercados, pues ya sabe cómo he visto yo la situación de hoy. Hola, José Luis. Bienvenido, que también hicimos dinero ayer, ¿no? José Luis, te fuiste en verde. Eso me encanta. Lo digo. Voy a concentrarme ahora. Vale, a ver si saco alguna cosa más aparte de las que ya tengo abiertas. La acción del euro dólar ayer, si lo pensamos, lo miramos con perspectiva, vosotros os acordáis, estábamos aquí más o menos los mismos. Metí yo un par de cortos aquí. Voy a empezar a... Es que si lo pongo, ya se ven los charts, pero metí un par de... Quiero las posiciones y todavía no quiero... Quiero que penséis qué posición puedo tener abierta. Metí un par de cortos aquí que salieron en rojo, os acordáis con la noticia. Un par de cortos. Era una buena... O sea, cuando lo ves, hay que analizar en perspectiva Draghi lo que estaba hablando, Draghi lo que se dijo. Aquí, si eres agresivo, puedes darte la vuelta y comprar, ¿vale? En ese momento, cuando te hace el stop, cuando sale la noticia. Pero es un poco gambling, ¿vale? Dice, buscando el máximo, Javi. Un buy, dice Edu. Venga, ir poniendo. Y ahora pongo mis posiciones. Ahora las enseño. Después, ¿qué hice ayer? Yo, os acordáis. Estoy en 15 minutos. Un mínimo de análisis de refresco de ayer. Puse el Fibo y os acordáis que intenté comprar descuento, ¿vale? Y yo digo, bueno, va a atacar el 1.25 probablemente. Pero lo que se me olvidó decir, que eso también en realidad es... Luego lo dije, creo, no lo sé. Bueno, lo que a lo mejor no hice mucho hincapié es que el 1.25 es un nivel muy psicológico. Muy redondo y muy psicológico. Ahora repasamos ese instrumento, ¿vale? José Luis, además tengo aquí el control panel, que ahora me está dando la fortaleza y debilidad de las monedas hoy en general. Y el australiano, por ahora, es la moneda más fuerte del día, por ahora, el OSI. Lo podéis ver si ponéis euro dólar y euro OSI. Ya podéis ver que OSI dólar está a puntito ya de hacer otro máximo, ¿vale? Esto es OSI dólar. Está a punto de recuperar ya el precio original de la bajada de ayer. Pero no me quiero desviar, un segundito. Euro dólar. Yo cogí un par de largos aquí de a momento una favor, ¿os acordáis? Los cerré muy pronto al terminar la sesión. Los cerré muy pronto porque el 1.25 no aguantaba. Entonces también se me olvidó hacer hincapié en eso. Si rompe el 1.25, da un bandazo y no es incapaz de aguantar por encima, gracias por los likes, ¿vale? Es importante explicarlo luego. Es probable que pase esto porque tiene una doble funcionalidad. Sacar a los cortos, como me sacó a mí al principio porque entré pronto. Sacar a los cortos, activar muchos largos, sacar stops y luego hacer bajada otra vez. Si la tendencia es alcista y es alcista y bla, bla, bla y la música de fondo es alcista, yo voy a querer compras, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Yo tengo una compra aquí, en el mínimo. Tengo una compra aquí en 23.76, ¿vale? Voy más 64 puntos. Ahora por ahora voy a esperar. Voy a esperar. Había una, ha habido dos salidas. Una por aquí, por el 3.82, ¿vale? ¿Por qué he entrado yo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué he entrado yo ahí? Voy a una hora, para que la gente también lo sepa. Podéis decir, pues bueno, algún FIBO, pues eso de entrada, hay un pequeño FIBO ahí también que da algo de fortaleza. Entonces, si la tendencia es alcista, cada descuento es una oportunidad de compra. Esto lo tenéis que comprender, porque es así, técnicamente. No significa que muchas veces cuando cambies la tendencia te vayas a comer ese cambio de tendencia. Porque claro, tú siempre que haces un descuento vas a intentar comprar. No sabes cuándo va a hacer luego el rally. Bueno, a veces intentas comprar, hablo del FIBO y de los descuentos en general. ¿Vale? Cada mercado tiene su música. Si el mercado está en tendencia, voy a buscar descuentos. Si el mercado está en rango, voy a buscar vender arriba y vender abajo. Simplicidad, control del riesgo y ya está. Yo ahora ya estoy largo. ¿Qué más opciones hay aquí para comprar? Pues fácilmente, ahora mismo se puede tirar otro FIBO. Podría ser otra oportunidad. He tirado otro FIBO. Estoy en una hora. Gracias. Estoy en una hora. Veo que el 382 ha hecho un pequeño rebote. Ha testeado la zona de supply, podríamos decir, de oferta, como os enseñé el otro día la estrategia. Una zona del origen del impulso bajista. Todo es lo mismo al final. Voy a mirar un momento el EuroCat. Y ahora seguimos con el euro. Yo sigo largo. Tengo un buen largo. He cerrado un trozo por aquí. Vamos a ver lo que tengo abierto. Tengo un largo también euro-yen, corto bitcoin y tengo un corto dólar-yen también. ¿Vale? Que también va en positivo. Bueno, antes de ver las operaciones, vamos a mirar un momento EuroCat. ¿Qué dice? Diario. El euro está haciendo, es una zona muy, muy interesante para hacer un sell. De acuerdo que, bueno, que está dando una señal de venta, pero es contra la tendencia. Dice, revisa el EuroCat en un minuto. Entré con tu estrategia en el precio 53.20. Vamos a un minuto. Se puede hacer siempre lo mismo. ¿Vale? Las estrategias, una buena estrategia. Ah, que lo has puesto de aquí a aquí. Mira, este señor Javi ya está, digamos, con la estrategia muy a saco. Estás largo. Bye, 53.20. Es decir, está aplicando el mismo concepto de momentum y pullback en cualquier time frame. Cosa que es correcta. Se puede hacer porque la señal es lo de menos. Lo importante es la música de fondo. Y se puede hacer. Funciona en todos los time frames. Una estrategia buena funciona en todos los time frames. En gráfico diario, el problema que tienes aquí, si estás comprado, Jimmy, perdona, José, es que yo no sé si el euro dólar, que esta es la gran pregunta de hoy. Vuelvo un momento a euro dólar. Vuelvo un momento a euro dólar una hora, que se ve muy bien. ¿Va a ser el euro dólar, va a estar el euro dólar otra vez fuerte hoy, como estuvo ayer en la flecha roja? ¿Va el dólar, el dólar americano a tener fortaleza hoy viernes o va a ser otra vez otro día bajista para el dólar? Mira, José Luis acaba de hacer un trade en directo en positivo con el euro cut. Está haciendo scalping porque es un minuto. Entonces, sale con pocos pips, pero podéis ver que la estrategia funciona. Funciona, no va a funcionar siempre, ¿vale? No quiero tampoco ponerme pesado, porque no siempre va a funcionar, obviamente. Pero que se puede aplicar en time frames pequeños. Esa es la pregunta que tengo yo. ¿Y cuál es la respuesta? Pues vamos a verlo. El control panel nos está indicando que el dólar está en rojo contra todos los pares, excepto contra el Hong Kong dólar y contra la rubla, el rublo ruso. El euro, ¿cómo está el euro? El euro está un poquito mix, que se dice está mezclado, ¿vale? Tienes una mezcla de muchos pares bajistas, la verdad, y otros pares alcistas como el euro dólar. O sea, es decir, si el euro dólar está en verde, pero el resto de pares de euros está en rojo, ¿qué nos indica esto por correlación? ¿Vale? Hay que pensar un poco. Sé que está mi cara ahí, puede molestar un poco, pero realmente no molesta tanto. Si todos los pares del dólar están bajistas, y euro también está bajista contra todos, excepto contra el dólar, la lira turca, el Singapur dólar y otros exóticos, nos está indicando que no es que el euro esté fuerte, es que el dólar está más débil todavía que el euro. ¿Vale? Y esto es importante cuando operamos Forex, porque siempre estamos operando dos instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que en euro o si puede haber una oportunidad interesante de corto. Ya está. Si hace pullback aquí, ya está el 54, 1,54, da oportunidad. Que el dólar está más débil que el euro. Efectivamente. Exacto. Pero que el euro tampoco es que esté muy fuerte, porque también está débil con el resto de euro o si bajista, euro cut bajista, euro pound bajista. ¿Me entendéis, no? ¿Por qué? Porque lo que pasó ayer con Draghi fue también que Draghi, ayer hubo una retórica también un poco... Un poco que el ECB siempre hace lo mismo. Empieza a hablar, no dice nada, que sí que la economía está bien, pero que tienen que tener que no se ponga muy fuerte el tal, 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 que no sé qué. O sea, no dijo nada porque tampoco quiere decir, hacer demasiado alarde de que la economía europea está bien, porque si no, está más fuerte la libra, Javi. No puede hacer demasiado alarde de que la economía está muy bien, porque si hace demasiado alarde, pues el euro sube. Y si el euro sube, hace que las exportaciones europeas sean menos competitivas. Y si las exportaciones europeas son menos competitivas, la economía empeora. Entonces está en una paradoja, metido ahí en una paradoja un poquito... Tienen que hacer ver que sí, que vale para algo, el programa de que compras cuantitativo, que está teniendo resultado, que estamos saliendo de la crisis, bla, bla, bla. Pero a la vez sin darle demasiada fortaleza. Dice Carlos Tocayo, hay noticia fundamental hoy del dólar. Habla Trump. ¿Por qué no tengo yo aquí esto? ¿Cuándo habla Trump aquí? ¿Cuándo habla Trump? Cuéntame. ¿No es oficial? Porque no veo yo ninguno... Ah, sí, 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 sí. Perdona, perdona, perdona. Certo, certo, sí lo tengo, sí lo tengo. Están en Davos, sí. Abre la boca y puede decir cualquier tontería. Tengo aquí el panel, sí. Por ahora no ha dicho ninguna tontería. Bueno, sí, ha dicho que... Que dice que un dólar débil, que es bueno para el trade, ¿no? Entonces ya están empezando a hacer la guerra de divisas, que se dice que es tener la... ¿Quién quiere tener la divisa más débil? Sí, en el fórum de Davos. Sí, sí, pato, lo he visto. Certo, certo. Gratzi. Ah, no. Dice que Munchin, el secretario del tesoro, que tiene deseo de ver un dólar fuerte y una predicción de que se ponga más fuerte y más fuerte y más fuerte y tal. Hizo un pequeño short squeeze en el dólar. ¿Qué significa el short squeeze? Pues que muchos cortos se quitaron. Se quitan y sube, ¿vale? Pero yo es que lo que me diga Trump y su asesor del tesoro, la verdad que me importa poco. Porque... Y como ves, el mercado tampoco le importa. América first. Por eso digo, Natalia, mira, dice Natalia, me encanta lo que dice Natalia. Dice, Trump lleva un año, y estamos siendo benévolos, por no decir más. Trump lleva un año diciendo tonterías. Buen día, Ignacio. Lo único, es verdad, la verdad es que Trump, yo no voy a entrar en política, pero lo único, digamos, que tiene bueno, que se puede decir, es que es un tío que mete caña, ¿no? Que dice las cosas, aunque sean cosas que dices, tú estás mal, a veces hay algunas cosas que dices, te falta un verano, pero es un tío que va un poco como contra... Es un revolucionario, aunque sea, malo decirlo, es un tío muy como anti-todo. Pero luego, en realidad, él tiene muchos negocios y muchas cosas que él dice, se contradice. Sí, se contradice. A ver, la política es el juego del poder, ¿no? Y de mantener el poder y tener poder, y ya está. No vamos a entrar en eso ahora, no vamos a abrir ese tema. Pero desde luego que lo de que dice muchas tonterías es verdad, yo no le voy a hacer caso. Y cuando dice lo de America First, si pensáis un poquito de psicología, America First, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa? Que ya no sois first, ya no sois primeros, ¿no? Me lo tienes que recordar, que sois first, o que se supone que siempre habéis sido, ¿no? Últimamente, los últimos 40, 50 años, ¿vale? Se supone que ahora te lo recuerda, ¿no? Ahora como, sí, sí, America First. ¿Por qué? Porque América ya no es first, North America. Ya, económicamente, China va para arriba, ¿vale? Entonces no es que yo quiera entrar en política, solo hablo de economía. Porque la política no... Exacto, yo no estoy hablando de, no estoy criticando a Trump. Que se supone que es lo que se debe hacer con los políticos, siempre meterles caña. Pero, a cualquiera. Pero son ganas de causar controversia. Tanto hablar yo, como sería hacer lo que hace él. Y no voy a causar controversia. Pero lo de America First hay que analizar, porque nosotros queremos ganar dinero, ¿no? Es el objetivo. Venimos aquí a hacer trading y a ganar dinero. Es nuestro objetivo. Entonces, obviamente tenemos que entender que hay causas externas que pueden afectar. Que lo que diga este señor, nos guste o no nos guste Trump, puede afectar el mercado. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. He ido un poco por las ramas. Vamos a buscar oportunidades. Ahora está un poco, se está empezando a aburrir un poco. Pero realmente es una hora buena. Y en cualquier momento esto se empieza a mover. Es una hora buena. El mercado está un poco así como esperando. Yo voy a proteger mi largo de euro dólar. Que tengo un largo, lo voy a proteger un poquito. He puesto el Fibo, mi stop loss en positivo por debajo del Fibo anterior. La entrada es excelente. Entonces, pues, cuando tienes una entrada que pillas el mínimo, pues, te proteges muy fácil. Y luego, ¿vale? Y ya aseguro 32 puntos. Sí, también he dicho benévola Natalia porque Trump lleva muchos años diciendo muchas cosas. Y en las teles, escribiendo libros y haciendo cosas. Y, bueno, tampoco hay que juzgar. Se puede aprender de todo el mundo. Pero desde que es presidente es cierto que, además es que se conecta con el Twitter. Imagínate que eres el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues, a ver, sí, el de Corea del Norte es un gordo y no sé qué y tal. Si tiene alguno de esos. Que luego seguro que son amigos. O sea que, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Europound. Entonces, el problema de que si yo quiero vender... Vamos a volver el focus al market. Si yo quiero vender EuroCat, que hemos dicho que el canadiense está fuerte. Prefiero vender DolarCat, la verdad. Sí, ¿vale? Entonces, lo malo de que uno quiera vender, pues es que no siempre va a estar el precio donde tú quieres. Una cosa es que yo quiera vender y otra cosa es dónde yo voy a querer venderlo. Obviamente. Vamos a diario. Está bajista. He hecho la rotura de los mínimos. El 23.55. Ahora está el mercado tranquilo. Voy a intentar buscar unos niveles rápidamente. ¿Vale? Uf, qué pena. Porque ha testeado el FIBO aquí al PIB. Ya está más 13. Voy a poner una pequeña orden de acuerdo por si acaso. Y os voy a enseñar otra cosa también. Ah, bueno. Os lo enseñé el otro día. Lo de MATAZ, ¿no? Del riesgo. Tenéis varias opciones, ¿vale? Yo todas las operaciones que hago siempre calculo el riesgo antes. Y lo acepto. Porque no es solo calcularlo. ¿Vale? Puedes decir, tengo un 30% y no aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Yo os he enseñado varias veces, varias páginas. Hay una muy buena que te lo calculo aquí en... Se llama mataf.net. Os la he enseñado alguna vez. Si vais a mataf.net, Forex, herramientas de trading. Tenéis el ajustar el tamaño de la posición. Aquí metéis vuestros datos, cuánto queréis arriesgar. Si tienes, por ejemplo, lo que sea. 6.000 euros. Quieres arriesgar un 1% o un 60 euros. Quiero un PIB de 20 pips. Mi entrada. Pues ya te dice el lote. Tienes que entrar con 37.280 unidades. Esta es una herramienta que tenéis que usar esta o la que sea. Pero tenéis que controlar el riesgo siempre que operéis. Otra herramienta. En el AutoChartist. Aquí también hay un Risk Calculator. Para los que tenéis cuenta con TIC1000. Y entráis, os lo podéis bajar el Risk Calculator también. Del AutoChartist. Y se usa en la propia plataforma. Os da el riesgo también. Pero a mí me gusta esta de aquí. Entonces, mi stop aquí son, ¿cuánto? 26 pips. Vale. Le voy a meter un lotecito, no tanto de venta. ¿Cuánto? 27.000 unidades. De corto aquí. ¿Vale? Voy a meter menos del 1%. Y si me lo toca, voy a intentar aguantar. Porque me gusta esa operación. 23.59 el stop. El stop está al otro lado del FIBO. Todo claro. Todo sencillo. Riesgo puesto. No tengo nada más que hacer ahora. Es una entrada correcta. Si me la da, perfecto. Y si no, pues nada. Gracias por los likes. Dice Edu. Lo mejor que hizo fue el papel en la peli. Esa de Eddie Murphy. Carlos, el kiwi está correlacionado con el euro. Dice Javi. Hola Arturo. Buenos días. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí también tenéis correlaciones. Vamos a ver. Un momentito. Así para que todo el mundo lo pueda mirar también. ¿Vale? ¿Te refieres al euro con el kiwi o euro dólar con kiwi dólar? Porque no es lo mismo eso. No sé si me explico. Te lo escribo aquí. O euro versus NU. Kiwi dólar. Vamos a ver. Porque son dos cosas diferentes. Son la misma cosa pero hay una diferencia fundamental. que es que se dejaría el dólar fuera. ¿Vale? Voy a meter este par. Vamos a ver. Pablo, buena pregunta. Ahora te contesto. Javi. Bueno, entiendo que dices kiwi dólar con euro dólar. ¿Vale? Déjame un segundito que te lo voy a mirar por curiosidad. Creo que está aquí. Obviamente que va a tener algo. Está claro. La cuestión es cuánto. Tiene una correlación del 82%. ¿Vale? Por lo tanto es una correlación alta. Y lo he mirado también en mataf.net. ¿Vale? Podéis añadir aquí los pares. En excluidos. Vais a forex. Herramientas. Correlación. Y marcas tus pares que quieres tener aquí. Yo he metido kiwi dólar. Estaba fuera. En excluidos. Lo añades. Le das a refresh. Y marcas el euro. Y puedes ver todos los pares. La correlación a la izquierda. Euro con el kiwi tiene un 82,8% de correlación. Por lo tanto es una correlación alta. ¿Qué quiere decir? Que si el euro dólar sube 10 pips. El kiwi dólar tiene una probabilidad del 82% de subir también otros 10 pips. ¿Vale? Esa es la correlación. En este momento. Obviamente en 5 minutos. Está mirando la correlación que ha habido en los últimos 5 minutos. Vamos a bajar un momento. En hora está plano. Estaba positiva en diario y en 4 horas. Por lo tanto hay correlación. ¿Vale? Confirmada. La próxima vez que tengas esa duda ya no me necesitas. Tú solo lo puedes ya solucionar tu duda. Que eso es mi objetivo. Pablo. Si quieres hacer euro versus kiwi solo ya cambia la historia. Tienes dos maneras de hacerlo. Y darme un segundo porque ahora me parece eso. Que habla Trump. Es perfecto. Dice que quiere un dólar fuerte. Que bla, que no sé qué. Y nos da el descuento. Y nos hace el descuento y así conseguimos entrar otra vez. Por lo menos yo. Aunque un squeeze es normal. Dejadme un segundito. Ya te explico la diferencia de lo que te comentaba antes. Libra dólar también me interesa para compra. ¿Vale? Euro pound puede interesar para venta. Libra dólar quiero compra. Voy a poner mis órdenes. ¿Vale? No sé a que haya volatilidad. ¿Vale? Mi entrada va a ser en el 42. Voy a comprar un poquito. Voy a intentar pillar este momentum de aquí. Puede dar entrada. Pongo mi stop. ¿Vale? Voy poniendo órdenes. Estoy poniendo órdenes por si acaso para la volatilidad que se active. Aquí tengo un stop pequeñito. Voy a subirlo un pelín. Y ahora os contesto. ¿Vale? Perfecto. Riesgo controlado. Todo bajo control. Ahora os enseño también el corto que tengo en dólar yen. Que aquí se me ha dado un poco la vuelta. Pero no me importa porque voy a aguantar. Me gusta. Para aguantar. ¿Vale? Mira. Si quieres comparar el euro. Hola Jerónimo. Buenas. Estoy... Yo quiero comprar. ¿Vale? Por ahora. Porque no veo tampoco ninguna cosa que me diga que lo de ayer fue en serio. Creo que lo de ayer fue un poco... No sé. No he visto una continuación bajista. No he visto miedo. No he visto... Sí que es cierto que esto es estructura. Porque ya ha hecho un fail. Estoy hablando del euro a la libra. Me da un poco igual. No ha hecho un... Ha sido incapaz de romper el máximo anterior. Pero a mí me gustan las resistencias para comprarlas. ¿Vale? Pero tú eres scalper y tú tienes tu... Pues Marx ya se me ha quitado el resfrío. Eso fue... Cogí frío ayer un momento. Yo creo que estaba como destemplado. En ese momento se me caía el moquillo. Pero ya se me ha quitado. Gracias por preguntar, amigo mío. Gracias por preguntar. ¿Vale? Ojo con lo que dice Jero, que él es scalp. Ahora te comento. Voy a comentaros esto. Que no me indica venta, pero... O sea... Prefiero compra porque es alcista la tendencia. Ya está. Y aunque no ha hecho un máximo, un nuevo máximo en el rebote contra el dólar. Tampoco veo al dólar que... Que esté... No he visto una continuación de la fuerza del dólar. ¿Por dónde iba? Sí. He puesto la entrada en el pound dólar. Voy a estar atento. Mantengo largo euro dólar. Mantengo corto dólar yen. ¿Vale? Que entré como... Entré por aquí a la que bajaba. También otro tipo de entrada. ¿Vale? Porque hay diferentes tipos de entrada. Dice... Voy a contestar un momento y voy por la orden. Simplemente porque como está el mercado tranquilo puede ser un buen momento. Ahora mismo. Euró dólar también me tienta para añadir riesgo. ¿Vale? Me tienta porque ya no tengo riesgo aquí. Tengo cero riesgo. Lo que pasa es que prefiero os y dólar. Dólar cat. Se acerca mi entrada. Un momentito. Familia. Ojo. Porque está... La subida de ayer... Fíjate que tampoco me termina de convencer demasiado. Hay un par de cosas que no me convencen demasiado con este dólar cat. El canadiense no está muy fuerte hoy. Entonces voy a reducir a lo mejor el riesgo un poquito. Porque no está muy fuerte. ¿Vale? Me acaba de activar dólar cat. No me copiéis. ¿Vale? Nadie. Que nadie copie. Que nadie... Cada uno tiene su responsabilidad. Voy a reducir probablemente el riesgo. Voy a ser agresivo porque veo que el dólar canadiense no es de la moneda más fuerte que más fuerte está. Entonces lo que voy a hacer, como he entrado con cero veintisiete, voy a quitarme una parte de la operación. ¿Vale? Voy a quitarme cero siete. ¿Vale? En brick even. Está plano. Está en mi entrada. Y me dejo cero veinte. Reducido el riesgo. Puedo aumentar un pelín el stop y demás. ¿Por qué? Porque mi control panel me está indicando y todo el mercado y la experiencia que el canadiense no está muy fuerte. Entonces puede ser que haga más pullback. Pero lo que me interesa es entrar en pound dólar, en euro dólar, en osid dólar. Eso sí me interesa. Y ahora te miro el Fibo. En osid dólar quiero comprar australiano. Entonces todavía falta. Falta un ratito. Que faltan ¿cuánto? Diez pipos. ¿Vale? Y poco más. Esta sería la sesión de hoy. Va a estar tranquila. Ya os digo que está al día tranquilito. Vamos a ver un momento. ¿Dónde quiero entrar yo aquí? Este máximo está interesante también. Voy a meter mi riesgo. Y ahora me pongo a contestaros. ¿Vale? Para que veáis que realmente si me concentro pues hacer trading realmente es así. Tienes que estar concentrado. Tranquilo. Puede llegar a ser hasta... No aburrido. ¿Por qué? Pero estás observando el mercado. Haciendo tu sistema. Y atento. ¿Vale? 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 Todo lo que quiero. Que Trump abra la boca y que me acerque el precio. Que tampoco quiero que me lo tire. Hasta abajo. ¿Vale? 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 Quería comparar? No lo he visto. Perdona el nombre. ¿Vale? La otra opción. Si quieres comparar realmente la moneda por moneda. Tienes dos opciones. Te vas a Finbis. Futuros. Currencies. Monedas. Y seleccionas el Kiwi. Y ves el Kiwi. A ver qué está haciendo. El Kiwi solo. El NCD. Perdón. Aquí me he pasado de zoom. Ahí. Ves el Kiwi. Y luego miras el Euro. Y ves a ver cómo van. ¿Van correlacionados? Bueno. Un poquito. ¿Qué quieres? Una correlación más todavía fina. Pues te vienes a TradingView.com. TradingView.com. Y buscas tu futuro del Euro. Vienes a Euro y pones Futures. Es el 6E. De acuerdo. Euro Futures de la Chicago Mercantile Exchange. Y buscas un gráfico del futuro del Euro. Un gráfico del futuro del Kiwi. Que creo que es 6N. Y los pones juntos. Y ya está. Le das a Comparar. Y ahí ya comparas con más detalle. Después de esto. Voy a concentrarme. Porque ahora es el momento de mi discount. ¿Vale? Y me apetece disfrutarlo. Y ahora os voy contestando. Hoy a lo mejor puedo ser un pelín más agresivo de lo usual. Para alegrar un poquito el día. Y ya que está tranquila la cosa. ¿Vale? La entrada no es mala. Es buena. Puede ser que hoy haga fortaleza otra vez y me barra. Pero como es tendencia alcista yo no sé cuándo va a terminar. Por ahora la serie sigue siendo alcista. Dice Pablo ¿Dónde saldrías en esa entrada? La que me ha preguntado antes. La de DólarCat creo que ha sido ¿no? Pues como poco voy a buscar la reacción en el mínimo. Si estoy delante. ¿Veis como he reducido? Porque no me gustaba mucho el DólarCat ahí. Después que he mirado un par de cosas más y he reducido. Me puede sacar perfectamente. Pero mi riesgo es muy pequeño. ¿Vale? Son 40 euros. Es muy poco riesgo para una cuenta de 6.000 y pico. ¿Vale? Un momentito. Y te digo la salida. Que voy paso a paso. ¿Vale Pablo? Quiero ver DólarCat porque si no me convence. Pues también a la mínima que pueda reduciré mi riesgo. ¿De acuerdo? Porque puedes llegar a subir un poquito más. En el 23.60. Vale. Puede haber otra entrada en el euro. ¿Vale? Puede incluso llegar a testear la parte baja. Es totalmente respetable. Es normal. En el 24.17. Vale. Yo voy a proteger un pelín debajo de la figura. Ya estoy en verde. O sea, estos son beneficios. Quiero darle oportunidad al 24. De poder defenderse. Y el DólarCat voy a aguantar un poquito por encima del máximo. Pero estoy dispuesto incluso a cerrar en negativo 2.000, 3.000 unidades para reducir el riesgo. No tengo ningún problema. Que son. Que va 20 euros. Que son echar 3 euros pero quitarte mucho riesgo. Quitarte 3, 4 euros de pérdida. Pero te quitas un tamaño y reduces el riesgo. Mi mentalidad siempre está con el tema del riesgo. O si Dólar no llega a activarse. Voy a estar muy atento. Y si hace falta le voy a meter en manual. Con la mano. Voy a tener la pistola preparada. Porque me da información. De hecho ya le he metido 0.12. ¿Vale? Hay más debilidad en el euro. Por eso es difícil hacer Forex. Porque son tantos pares. Pablo. ¿Dónde me saldría en esta entrada? Como te he dicho. Del corto de DólarCat. Buscaría. Por lo menos un test de los mínimos. No tengo Take Profit. Porque la entrada es a favor de tendencia. Entonces por lo tanto esto puede bajar bastante. Pero voy a mirar. En intradía voy a mirar las zonas del ATR. Pues probablemente en la parte baja. 20-30 puntos. Podría ir recogiendo en la sesión. Euro dólar también. Paun dólar perdón. Voy a estar atento. Si no le voy a meter manual. ¿Vale? 0.25. No me importa. Voy a arriesgar un poco. Y voy a reducir el riesgo de la entrada anterior. Y esto es hacer trading en vivo. En real. Sin nada que esconder. Sin tapujos. Sin rollo. Sin mentiras. Sin esconder nada. Sin engañar a la gente. Puedo perder. Puedo ganar. Puede pasar cualquier cosa. Es en real. Es en directo. Es mi dinero. Es dinero real. Es una cuenta live. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Si no la simplicidad es lo más importante. No voy a mirar mucho jero a tus scalps. Porque si no me voy a distraer. Y quiero apretar hoy un poco a lo mejor el viernes. ¿Sabes? Y José Luis. No sé que me comentaste del Europound. Que entraste al precio 872.30. 872.30 para corto. En compra. Estás en compra. Has comprado euro contra libra. Imagino que por aquí. Que estás en un minuto. Haciendo esto. ¿No? No te envicies con esto. ¿Vale? José Luis. En un minuto. Porque te puede ir bien. Pero también puedes tener una serie rápida de... No entiendo dónde lo has puesto ese nivel. El 87.23. Como Fibo. Como lo ves. Para compra. El euro en diario. Está dando una señal. En realidad. Está en soporte. Está en soporte. ¿Vale? En 30 minutos has dicho. ¿Vale? De compra. Sí. Está respetable. Entiendo que es esta de aquí. Esta. El 87.23. Si ya se ha hecho esta. Entonces esta es buena. Obviamente ya sé que ha respetado. Pero esta sí. ¿Por qué? Porque este has puesto bien el Fibo. Esta entrada es muy rica. Porque el precio está muy poco tiempo. Siempre os lo digo. Factor tiempo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo está ahí? Nada. Te hace un pip. Y ya se va. No le da tiempo a la gente a entrar. Por lo tanto es buena. Estate atento. Aunque el euro no es que esté muy fuerte. Pero estate atento a ver si te esté a los máximos. Tampoco esperes que suba infinito. ¿Vale? Esta zona de aquí te puede dar salida. Voy a concentrarme un momento. Gracias José Luis. Gracias por los likes. A los indios que vienen los caballos. Dice Jerónimo Oro a la venta. Ese de los números es el OFA. No te entiendo. Murderflow Academy. No te entiendo. ¿Qué es eso? ¿OFA? ¿Online? ¿Qué números? Me pierdo. Da igual. No es importante tampoco. Gracias Pablo. A ti también. Hola Jefferson. Bienvenido. Buenos días Carlos. ¿Cómo ves el oro? Ahora lo miro. ¿Qué tal el oro? Ahora lo miro. Media hora Carlos. X de José Luis. Vale, vale, vale. Dejarme que me centro un momentito en mis trades. Porque ahora se me están activando. Y puede ser que el dólar extienda un poco más. Y es lo difícil. ¿Vale? Con los pullbacks. No siempre podemos coger el mínimo y el máximo. Hay que saber eso. Entenderlo. Comprenderlo. O si dólar. Dos entradas tengo. Fantástico. Me gusta. Espero demanda en toda esta zona. Cerca de máximos. Un momentito. Voy a limpiar. Ahora miro el oro. Cerca de máximos. Vale. Aunque el precio puede llegar un poquito sobreextendido. Eso sí es cierto. Me puedo pillar los dedos. No pasa nada. Pero en una hora me gusta. Puede seguir bajando perfectamente. Pero me gusta para largo. Y pronto vamos a ver si el mercado me responde o no. Trump por ahora parece que no ha dicho nada más importante. Que hoy está tranquilo el hombre. Y ahora pues tenemos que ver una respuesta aquí. Tenemos que ver un volumen. Tenemos que ver que hay un interés. Que hay una respuesta. Por lo menos un algo. Un algo. Un dinerito. ¿No? Para el bolsillito. Y paciencia sobre todo. Y saber que en cualquier momento puede irse para arriba. Puede irse para abajo. Te puede hacer stop loss. Te puede dar la vuelta. Etcétera. Ahora miro el oro. Pero vamos. Esto es como el oro. Es muy parecido. Buenos días Antonio. Bienvenido. Hola Jerónimo. Así es. Vamos a ver. Euro dólar. Aguanta el 618. Punto psicológico. El 24 también. Dollar cut. Me está a punto de sacar. Porque el canadiense es de los que más. Digamos. Débiles está. Por lo tanto. Es ahí mala selección. En cuanto pueda reducir el riesgo. No pasa nada. Pa un dólar. Ya está empezando a respetar el 382. Vale. Eso es importante. Buena confirmación. Vale. Incluso se le puede meter un pelín más. 0.05. Y reducir la otra entrada. Porque veo que está habiendo respuesta. Entonces le he metido 0.05. Más. Una de las cosas que no me gusta de la MetaTrader. Es que no puedes. No puedes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo os lo diría yo esto en español? No puedes fundir o incorporar. No puedes combinar operaciones. Fundir operaciones diría. Es decir. Pues yo ahora en el pago un dólar. Tengo 0.25. 0.05. Pues podría fundir una operación. En realidad tengo 0.30. Y me daría el precio medio. Todo eso. Pero bueno. Se puede calcular. Lo que pasa que hacerlo a mano. Pues da. Teniendo la plataforma. Que te lo debería hacer solo. Da pereza. En realidad te lo da por aquí también. Esto es el margen. En realidad también te lo da ahí. Pero bueno. Carlos dice. Mercado positivo. Cierro mis cortos. Hola Carlos. ¿Te gusta el scalping? Sí. Sí que me gusta el scalping. Pero este tipo de scalping. No más. Un scalping tranquilo. No bajo de 15 minutos. A no ser que eso. Para ver una tontería. Depende del día. Es que tú te tienes que adaptar. Es que cada día es diferente. Tienes que adaptarte. Tienes que entender la psicología del mercado. Y tienes que entender tu psicología. Las dos. Pues yo como estoy más tranquilo. Y me veo que estoy más en la zona. Estoy más en sintonía con el mercado. Pues cuando veo algo. Pues no pienso. Me meto y punto. Pero porque llevo 8 años operando. Claro. Entonces. No es lo mismo. Te genera. Al principio. Lo que os recomiendo. Es que tengáis un sistema. Lo más mecánico posible. Que dé la menor duda posible. Que operar sea como. Como conducir. Tienes unas reglas. Te montas. Metes las llaves. Cierras. Arrancas el coche. Venga. Se pone en rojo el semáforo. Frenas. Se pone en verde. Tiras. Y ya está. O sea. Es que no. No hay más. Que no tengas que pensar demasiado. Sí. Ahora le he hecho un vistazo. Si quieres. Si quieres. Luego me lo envías por privado. Ojero. Porque no sé cuál es. Ni lo tengo claro. Entonces. ¿Qué ves? La cantidad de compras y ventas. Si solo es número. En vez de velas. Eso es el footprint. Lo que estamos hablando. Pero para Forex Spot. Está difícil. Se llama footprint. ¿Vale? Que en realidad lo tenéis aquí. En realidad está aquí. No está aquí. Me gustaría ver la profundidad. ¿Vale? Es un poco lo que está hablando. La profundidad del mercado. Si tienes profundidad de mercado. Y la graficas. Pues te genera. Los cuantos contratos. Se han metido de venta y de compra. Y te da el delta. Y el cumulativo. Y demás. Eso es el footprint. ¿Vale? Ahora lo miro. Un segundín. Lo veo como el australiano. Es decir. En diario es alcista. Aunque está en resistencia. Hizo un failure. En realidad técnicamente es una señal de venta. Y ahora la pregunta es. ¿Los largos se han cobrado? ¿Se han acojonado? ¿Les da miedo esa señal de venta? ¿O por el contrario han seguido tranquilos diciendo esto va a subir? Tenéis que pensar en eso. La psicología. Eso es lo que te hace ser bueno. Sí. Vale. Order Flow Analytics. Vale. Ya lo has dicho. Jerónimo. Lo has dicho 20 veces. Yo me he hecho el curso de Order Flow Analytics. Jerónimo. Lo tengo hecho. Y tampoco. Está bien. O sea. Es lo de siempre. Es muy fácil complicarse con eso también. Dice Javi Carlos. Lo que me gustaría mostrarles es cuando el mercado está muy sobrecomprado. Dice que con las ondas del USB. Pero no tengo el indicador. ¿En qué vídeo lo he sacado yo eso? En ningún momento he sacado yo eso en el vídeo. Bueno. Entonces ¿qué? ¿Tendencia alcista o no? Da igual. Jero. No le des más importancia. No tengo yo aquí ahora mismo nada de Order Flow Analytics. Pero nada. Vamos. No tengo nada de Footprint. Que esa gente lo que usa es Footprint. Ellos no lo han inventado. Solo es una academia más. ¿Vale? Y está bien que haya academias que hablen sobre eso. Pero aquí no funciona. Luego os enseño algún gráfico. Mira. Os voy a enseñar charts míos de Footprint antiguos. Que los tengo por aquí. De 2015 por ejemplo. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía? Bolsa americana. Para la bolsa americana por ejemplo. Pues sí que está interesante el Footprint. Porque es un mercado centralizado. Entonces ahí se ve más claro. Voy a buscar algún gráfico mío antiguo. A ver. De 2015. Con Footprint. Para que veáis lo que es. ¿Vale? Ya hablaremos de estos temas también más adelante. ¿Vale? Poco a poco. Dejadme un segundín. Que si estoy buscando alguna cosa interesante. Solo por curiosidad. Para que veáis algún gráfico de Footprint. Para que veáis cómo son. Cosas que tengo tantos años aquí de historia. Tengo tantos años de historial que. Yo creo que era por aquí. Por esta fecha. Estaba ayudándole al. Mira. Y ahora os contesto a las preguntas. ¿Vale? Dejadme un segundín. Os voy a enseñar otra cosa también que tengo aquí. ¿Vale? Cosas graciosas. Mientras hablamos. Cosas locas. ¿Vale? Ahora os lo enseño. Vais a alucinar. Tengo unas anécdotas aquí en gráficos. Muy curiosas. Voy a mirar un segundín el mercado. Miro vuestras preguntas. Bueno. Pues esto es lo que os decía. ¿No? Que no me creo yo lo del dólar. Y que por mucho que venga aquí trampa a decir que tal. Es broma. Que dice que quieren un dólar fuerte. Pero realmente les interesa un dólar débil. Porque así venden más. Y la gente compra más a Estados Unidos. Carlos ha dicho que si podía incluir el volumen. Ahora lo voy a mirar. Yo ondas de Elliot no uso Javi. ¿Vale? Lo del sobrecomprado no. Se ve de cualquier manera. Lo puedes ver aquí. Es decir. Si tú ves que lleva 5000 puntos. 6000. Pues usa la cabeza. Ser listos. Usar la comparativa. Pues tiras una línea de este empuje. Y dices. Vale. ¿Cuándo me he hecho una línea más larga? Y coges la línea. No necesitas más. La duplicas. Y dices. Bueno. Pues esta es un poquito más larga. Perdón. Aquí ya la he movido. ¿Entendéis? Y vais viendo. A ver qué impulsos ha habido de esa distancia. Aquí ha habido un impulso todavía de más distancia. Pues todavía puede sobrecomprarse más. Es una manera de hacerlo. Otra manera es añadir un RSI. Un estocástico. Lo pones. Y bueno. Pues si está en la parte alta. Se supone que está sobrecomprado. Pero. Como puedes ver. Aquí está sobrecomprado. Y seguía subiendo. ¿No? Entonces lo mejor es entender el precio. Cuando veas que ya los máximos. Empieza a cerrar con mucha mecha arriba. Con mucha sombra. Eso sí que te puede dar indicación. Que en diario parece. Un poquito. ¿Vale? Que tiene mucha sombra arriba. Te puede dar indicación de que ya está teniendo problemas de entrar. Sí. Es que el dólar cat. Como digo. No te confíes compañero. Moisés. ¿Vale? Has entrado ahí. No sé si por copiar. Da igual. O sea. Es respetable. Está en el 6. La entrada está en el 6.8.2. Es algo mejor. Pero esto es justo de las operaciones que tengo. Es la que menos me atrae. La que menos me excita. Porque el canadiense está también débil. No lo puedo pasar Jefferson. Lo siento. El panel de control es propietario. Y no está disponible. Lo siento. Como dije en otro webinario. No sería justo. Porque la persona que lo ha hecho. Pues ha habido muchas horas de trabajo. Y no sería justo. No es mío. Carlos me pregunta eso. Pues es que no le conozco. Creo que me pasaste un día. Otra cosa también. No me pongáis cosas por... Las cosas que escribáis en el chat de Tickmill. Del Facebook. Que sean cosas relativas al... Al... Al Facebook. ¿Vale? De Tickmill. Si me queréis escribir a mí sobre algo. Alguien me enviáis a mí un email a mí. ¿Vale? Creo que he visto algún enlace. Carlos. Porque me lo enviaste. Y bueno. Y vi que era un chico más. Y tal. Y cual. Pero... Jerónimo dice... Es que dicen que es muy bueno el sistema. Tal. A ver. No hay sistema bueno. Traders buenos. Hay sistemas buenos. Pero... Sí. Pero es que si empezamos a dar de footprint. Jerónimo ya... Necesitas pagar el data. Porque necesitas data de futuros. Necesitas otra plataforma. Te voy a liar la cabeza con mil conceptos. Y es que te garantizo que no te va a hacer ganador. O sea. Porque tengas el sistema. Ya te digo que yo con eso del footprint lo llevo viendo desde el 2013, 2012, 2014. Y lo he usado en futuros. Lo he usado en bolsa americana. Luego os enseño algún gráfico. Y aún así. No es que te vaya... No hay maravillas. No hay algo que digas. Es lo mismo que ves aquí con el precio. Y poco más. Te puede dar a lo mejor algún punto con más volumen. Lo puedes ver con el volumen también. Que si a ti te gusta. Que si te vale y tal. Yo te digo que te puedo dar un masterclass de eso. Porque te va a gustar. Pero si lo quieres para Forex o futuros. Ya vas a tener que pagar data, información. Dice que Tocayo. Dice que tiene un panel que es casi igual. Dice si quieres te lo paso. A ver. Es importante. También importante que no mezclemos demasiadas cosas aquí. ¿Vale? Que yo estoy aquí. Hablo de mi operativa. Comparto mi manera de verlo. Que es bueno ayudarnos entre nosotros. Pero no dispersarnos. No me empecéis a hablar de otros educadores. Porque si te gusta ese chico. Pues vas a ver sus vídeos. Y luego vienes y ves los míos. No pasa nada. Podéis ver los de todo el mundo. Todo el mundo puede ver los vídeos de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que aprender. De todo el mundo. Algo que enseñar. Pero yo no puedo conocer a todos los educadores. No puedo conocer a todos los traders. Es imposible. Tengo que estar centrado en mi estrategia. En mi capital. En mi gestión. En mi dinero. ¿Vale? ¿Qué veo con el volumen? Pues ¿qué nos va a decir esto? Te lo va a decir el footprint. Igual. Igual. Que ha habido muchísimas operaciones en esta vela bajista. Que ha habido muchas operaciones en esta vela alcista. Perdón. Ops. En esta vela alcista de aquí. Porque se ve aquí el volumen abajo. ¿Y qué ha sido? ¿Cuál ha sido el resultado de ese intercambio? De ese volumen aquí. Pues ha sido un rebote al alza. Por lo tanto. Yo voy a aguantar. Ahora miro dólar-yen. Bien dicho. José. Este panel tiene otras cosas también. Que no sé si es lo mismo Carlos. Que tampoco quiero. Pero ya os lo he enseñado alguna vez. Da el retracement. Que ahora lo tengo quitado. Pero del retracement da el rango de apertura. Y da otras cosas también importantes. ¿Vale? Que este panel en su día. Cuando yo pueda preguntar. Y lo pueda compartir. Lo haré. Y lo tengo aquí puesto. Y siempre que lo traigo. Os lo enseño para que lo veáis. Para que lo usemos todos. El mejor sistema depende del humor con el que se levante de tu mujer. Se lo va ahí. Tu mujer o tu marido. Si eres mujer y tu marido se levanta de mal humor. También puede ser el caso contrario. A ver Jerónimo. ¿Qué has puesto aquí? Ya empezamos. Jerónimo, macho. ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir? No me quiero enfadar, chicos. No me quiero enfadar, chicos. Os lo he dicho. Que no me pongáis nada de nadie. ¿Por qué? Porque si no va a llegar TechMill. Y me va a decir. Carlos, esas sesiones. Tenemos un problema y las vamos a tener que parar. Y nadie quiere que yo pare mis sesiones. ¿No? ¿Queréis que siga haciendo esto? Entonces yo necesito que la sala sea neutral. Chicos, por favor. Neutral. Podemos hablar. Me podéis preguntar. Podéis poner algún día alguna. Algún reconocimiento. A una estrategia. A un sistema. A una persona singular. Warren Buffett. Trump. Pero no podéis empezar a ponerme vídeos a enlaces. ¿Vale? Va por ti y por todo para la gente del futuro. Y ponerme vídeos a un enlace a una página de YouTube. Eso no lo podéis hacer. Porque estas sesiones. Que pienso que son de calidad. Las patrocina TechMill. ¿Entendéis? Entonces hay que ser respetuoso con eso. Y os pido por favor que no me intoxiquéis la sala. Porque yo además soy educado y tal. Pero el que se pase dos o tres veces le baneo y ya no vuelve a entrar. Le baneo y ya no sale nunca. ¿Vale? ¿Vale? Jerónimo. Si es que me da igual lo que me cuentes. Como si tienes un amigo en la Casa Blanca. Yo tengo... Como si... Me da igual lo que me cuentes. Como si George Soros es tu hermano. Es que no me importa. Jerónimo. Con todos los respetos te lo digo. Da igual lo que me cuentes. Que trabaja con esto. Que hace mucho dinero. Que le va muy bien. Que no sé qué. Vale. Genial. Pues me alegro por él. ¿Vale? Pero no puedes intoxicar los post a todo el mundo. ¿Vale? Eso tiene que ser así. ¿Vale? Es muy importante. Gracias por la comprensión. Espero que lo entendáis. Si esto fuera mi sala. Y yo pudiera hacer lo que quisiera. Y estuviéramos en un espacio privado. En el que podemos hablar todos de lo que queramos. No tengo ningún problema. Cuando quedemos a hablar todos. Me comentáis todos los sistemas. Y os doy mi opinión de todo eso. Pero ahora estamos en un espacio que patrocina TechMill. Que no os vale absolutamente ni un céntimo. Y que pienso que es de calidad. Entonces ahí hay que aprovecharlo. Tenéis que entenderme. Por favor. ¿Vale? Os lo digo con el mayor respeto. No me intoxiquéis el post. Vale, Antonio. Gracias. Pues te lo agradezco. Te lo agradezco entonces. Vale. Cuanto menos mejor. Te lo agradezco. Muchas gracias a todos por esa comprensión. No hay que... Yo os aviso y tal. Y ya luego el que repita y yo vea una actitud que no es buena. Pues entonces ahí ya se le banea. Y punto. Ya no puede volver a entrar. Dollar Yen. Había preguntado un chico. Yo mantengo el corto. Fijaros que respuesta hay buena de repente en el Dollar Yen. Vamos a mirar algún... Gracias por los likes. Voy a mirar algún índice. Vamos a mirar el DAX un momento para empezar. Está un poquillo de capa caída. Está un poquillo de capa caída. Gracias por los likes. Yo también os quiero. No os lo toméis a mal. Por favor, familia. Es importante que entendáis que hay unas reglas en la sala. Y aunque no las he dicho, está un poco implícito. Que no se puede intoxicar con enlaces a otros sitios y tal. No pasa nada. Lo haces con toda tu buena intención, Jerónimo. Yo lo sé. Que lo haces con la intención de que la gente aprenda, de que la gente estudie. Que eso está bien. Ya lo sé, Javi, pero no es ignorar. Es que esto no puedo dejarlo ahí porque luego la gente que ve el vídeo en su casa entra y el chat tiene que estar limpio. Y no me gustaría desactivarlo porque me gusta leer, que sea interactivo. Me gusta sobre todo que sea interactivo. Porfa, un café. Vamos al mercado. Mira, Carlos, ya está. Eso es, toca yo. Ya está, ya está, ya está. Tienes toda la razón. Ala, ya pasó. Javi, no pasa nada. La estrategia es buena y me alegro. Que te guste. Vamos a ver, familia. No hay que darle importancia a las cosas, pero hay que decirlas. El DAX, sí, ha hecho la ruptura. Tiene fortaleza porque es alcista, pero es incapaz de mantenerse por encima del 13.353. Perdón, 13.500. Joder, estoy yo bueno, ya me he liado. 13.532, eso le da algo de debilidad, ¿vale? Este número redondo. Hola, Jerickson. Bienvenido. Nunca es tarde. Esto le da fortaleza. Perdón, le da una debilidad porque es una señal de venta esto de aquí abajo. Es una señal de venta y le da algo de debilidad. Pero, ¿qué pasa? Que el trasfondo es alcista, ¿vale? Es un poco lo mismo en todos los índices. De hecho, ahora, ves, quizás por eso tengo que ignorar esos comentarios, en realidad, porque estaría mucho más concentrado aquí y ya estaríamos haciendo todavía más pips. Pero aquí está esta idea es positiva. Ahora, no significa que vaya a funcionar, ¿eh? No tiene por qué. Puede bajar a testearla otra vez. Ya la he testeado dos veces, de hecho. Y este nivel, el 13.266, es un nivel importante, si el que no lo sepa ya, porque ya lo está mostrando el mercado. Está mostrando eso. ¿Qué pasa? Que hay fibos bajistas, hay momentum bajista, hay velocidad bajista, tanto de este impulso como del impulso anterior. Y, bueno, pues está como un poco en este canal, ¿no? También alcista, en un canal en el cual, en intradiario, hay algo de debilidad porque ha sido incapaz de hacer una continuación del breakout del máximo histórico. Que está aquí. Ha sido incapaz, ha hecho el breakout de este nivel, el 13.532. Y luego, ha sido incapaz, hay momentum bajista y vuelve a haber otro momentum bajista. Pero el primer gran fibo, en diario, ya lo ha respetado en cuatro horas. El primer gran fibo, el primer 3.8.2, ha hecho dos toques y lo ha respetado. Entonces, estamos, digamos, en un momento en el que hay, pues como siempre, dos fuerzas. La compradora y la vendedora. Me gusta un poquito menos para comprar el DAX, la verdad, porque veo que lo ha tocado dos veces. Si hubiera tenido mucha fuerza, casi ya hubiera testeado otra vez. Pongo esto para ver cómo van las operaciones que tengo muchas abiertas. La única que tengo en rojo es el dólar canadiense. Es la única que no me está pagando, ¿vale? Entonces, en cuanto pueda, voy a reducir el riesgo ahí. El resto están todas ganadoras. Están en positivo. Mira, ¿ves? Dice Jero, dice, si ya me informé, dice, lo decía por curiosidad, no pasa nada, yo tengo mi estrategia y no la cambio. Pues ya está, compañero. Si es que si te funciona, ¿para qué? No pasa nada. Al mercado, focus y ya está. La gente que está todo el día buscando estrategias y cosas nuevas, hay que aprender, ¿eh? No es al principio, pero yo llegué a un momento que dije, mira, si es que ya tengo todo lo que necesito, si es que lo tienes todo. Si es que no busques más, está dentro de ti. Control del riesgo, sistema sencillo, que te guste y disciplina, ya está. El Dólarcat está lastrando, es la única que lastra. Entonces, cuando en cuanto pueda, voy a reducir riesgo, bajar lotaje y liberar ese riesgo para otra cosa. El DAX, ¿cómo está? Hombre, lo que os digo, está en poco que te interesa, a lo mejor, pues sí, entrar bajito, pero luego mucho cuidado con los fibos de la baja. O sea, bajistas, porque hay momentum, ¿vale? Aquí, y, hombre, si rompe este nivel, el 13.352 ya sería un buen nivel y ya la tendencia estaría otra vez alcista en una hora, porque ya habría roto este máximo anterior. No pasa nada, Jero, ¿vale? Olvidado. ¿Qué más? Osi Dólar. Fijaros en el Osi Dólar, que la tengo abandonado y tampoco es cuestión de abandonar una operación que te respeta al momento. En directo, ya lo estáis viendo, sin darse unos cabezazos contra la pared, sin ser mecánica cuántica, se pueden pillar buenas operaciones. No ha dado todavía el retest del máximo que yo quiero esperar. Está un poco... ha completado el rango, de acuerdo, por lo tanto, digamos, el rango diario de la TR eran 93 pips y lleva, perdón, eran 77, lleva 93. Por lo tanto, yo voy a ir colocando alguna salida ya de Osi Dólar para recoger mis beneficios por aquí. Una por aquí y una un poquito más arriba, porque hay que ponerle la comidita también, nunca se sabe. Hay que ponerle ahí la comida, porque muchas veces no se pone el Take Profit. El precio llega, toca y cuando has querido salir, se te ha dado la vuelta. Euro-Dólar también tampoco es que esté muy bollante. Buenos días Ángel, bienvenido. Edu dice, el DAX vuelve para arriba la semana próxima, ojalá, es posible. Ahora miro un par de índices más, ¿vale? Santiago, que también lo has comentado. Solo quiero hacer un repaso de dónde tengo operaciones, ver cómo se está comportando. Euro-Dólar, ha aguantado el 618, pero tampoco es que esté muy bollante, aunque parece que hay soporte ahí, en el 618, ¿vale? Aguantamos. La libra, también teníamos un largo, dos largos he metido yo. Está respetando, hay que esperar, hay que dejar que el trade madure. Vamos a esperar un poco. Luego, el oro lo veo un poquito como el australiano, voy a M15 y lo veo un poquito como el australiano, ¿vale? Hay un impulso aquí y ha respetado un poquito el 382, quizá un poco más débil. Y es verdad que este sell off puede asustar, esta venta puede asustar, ¿vale? Porque es mucho momentum, pero es noticia. Y luego no hay continuación bajista, ¿de acuerdo? Luego hay rebote. Llegó a la indecisión en Osi-Dólar, dice, pues sí, también, como digo, no lo voy a dejar infinito. No lo voy a dejar infinito porque el rango está completo, por ciertas características. Pero ya como puedes ver, la primera operación ya está a puntito de cobrar, ya aquí 22 puntos. El mercado está subiendo y está dando un beneficio alegre. Tampoco es una cosa desmesurada. Vamos a esperar, todavía hasta que no salga es aire, pero obviamente uno está más tranquilo cuando el mercado confirma su expectativa. Bienvenido, Benjamín. Vale, ¿qué más tenemos que mirar? Hemos dicho, estábamos mirando varios índices. Pedirme alguna cosa más porque además no tengo mucho tiempo. Fijaros que el SP500 sí que ataca máximos. Me confirma la expectativa, dólar débil. El dinero al final se mueve de un lado al otro, ¿no? Sale del USD y se mete al SP500. Se mete al SP. Al SP500, ¿vale? Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque ya se ve, a diferencia del DAX, que después de estos dos sell-off de ayer, primero no te hace un mínimo menor y aguanta la zona alta del rango. ¡Epa! No he ido a un minuto, una hora. Entonces el DAX también, perdón, el SP500 aquí, se vuelve loco. Ahora. El SP500 está muy cerca. Imaginaros todas las órdenes que tiene que haber aquí, toda la liquidez que tiene que haber aquí. Encima del máximo anterior, o sea, del máximo histórico, que es el 2852. Ahí tiene que haber una de órdenes y no necesito ninguna cosa para saberlo. No necesito ninguna confirmación extra ni nada. Gracias a ti, Brainer. No necesito... Solo necesito pensar un poco. Si es el máximo histórico, pues habrá mucha gente que haya vendido y pondrá el stop ahí. O si, dólar, aguanto un poco. Podéis preguntarme, quedan cinco minutos. Nuestro amigo Trump, ¿qué? ¿No comenta nada? Pues pensé yo, qué pena, qué poco salseo. Como decimos aquí en España, qué poca chicha, ¿no? Yo pensé que era un tío que hacía controversia. Hoy parece que estaba tranquilo. Vamos a ver. Bien visto. Por eso es importante trabajar en equipo, para vigilar el mercado todos juntos, más bien. Eso es importante. Yo mantengo el corto, como digo aquí. O sea, mantengo el corto dólar lleno ahora mismo. La única operación en negativo es el dólar cut, que va a 7 pips. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues voy a estar muy atento porque es una operación muy lastrada. Que en realidad tiene en poco riesgo y enseguida voy a ir reduciendo. Está a 7 puntos en negativo. Gustavo, nos manda saludos desde Uruguay. Yo te mando un cordial saludo desde Madrid, compañero. Sí, Moisés, qué bueno. Dice, se devolvió el dólar cut. Sí, señor. Debilidad del dólar. Pero no te emociones. Yo voy a ir reduciendo el riesgo. Vale. De hecho, voy a cerrar. Voy 10 pips en negativo. Y voy a cerrar la mitad de la operación, probablemente en breve. Aunque es probable que el dólar esté ahora débil un rato y rompa mi precio de entrada. Pero es que viendo el resto de operaciones y cómo está el mercado en el resto de pares, justo el canadiense... Por eso entro en varios también, porque nunca sabes cuál va a ser el que te va a dar el bueno. Hay que probar en 2 o 3, ¿vale? Si tienes una expectativa. O si dólar salgo en 5 puntos. Dólar yen tengo la salida en el mínimo. Voy a esperar. Un pelín más, ¿vale? Tampoco hay que ser tan agresivo porque el rango se completa aquí. Es intradía. Y yo termino media hora y me voy. O sea, cada vez que hablo sube, dice. ¿Qué más tenemos? Libra dólar. Libra dólar está interesante también. Vamos a aguantar. Yo voy a aguantar. Vamos. Tengo aquí una salida ahí. Tengo dos entradas en la libra. Y voy a colocar el take profit de la segunda entrada. ¿Vale? Podéis hacerme alguna pregunta, aprovechar alguna cuestión. Ah, por cierto, quiero comentaros una cosa también. Antes de que se me olvide. La semana que viene tengo un invitado especial. Voy a invitar a un compañero mío que es trader. Un buen amigo mío desde hace años. Y un compañero y un trader ganador. Un tío que gana pasta. Que gana dinero con esto. Es una persona majísima, encantadora. Y le voy a traer aquí a entrevistarle al despacho. Así que me gustaría que este fin de semana. O esta tarde. O mañana. O cuando os apetezca. Si es posible antes del lunes. Me pongáis un email con las preguntas que le queráis hacer a este chico. ¿Vale? Vamos a estar aquí los dos. Y va a estar aquí en vivo. Y vamos a hacer aquí una entrevista interesante. Le podéis preguntar. Enviarme las preguntas. Yo seleccionaré las mejores preguntas. Y luego se las haremos a lo largo de la sesión. Probablemente sea el lunes o el martes la sesión. ¿Vale? Dependiendo de cuándo pueda él. Porque también está el hombre muy liado. ¿Vale? Entonces eso es importante. Eso es importante. Me gustaría que me enviarais ahí a c.valverde.arroba.tickmail.com. Que me enviarais vuestras preguntas. Esta persona, para que sepáis un poco el perfil, es una persona ya mayor, con experiencia, que lleva bastantes años, que opera mucho en automático, que tiene muchos sistemas automáticos, le gusta mucho el trading automático, que es respetable. Y que tiene un enfoque del mercado, me gusta mucho su manera de verlo. Entonces, para que penséis qué preguntas le podéis hacer. Creo que será el lunes o el martes. Es un tío encantador. Yo me encanta este hombre. No digo el nombre, lo dejo de sorpresa. Y así vemos otra persona, otras expectativas, otra manera de funcionar, otra manera de ser y otra persona que también opera. Además es que gana dinero. Yo lo sé porque este hombre es bueno. Me gusta cómo trabaja. Se dedica a eso. Vive de hacer trading. ¿Vale? Vive de eso. Pero él no piensa como la mayoría. Él nunca te va a decir que vive de hacer trading. ¿Vale? No digo más. Me guardo la incógnita. Dice Carlos. Mañana muy positiva. Tocayo. Gracias. Junto a tu operativa. Gracias. Qué bueno que se siga repitiendo ese aporte de todos. Se ven muchas mechas. Mejor cerrar para mí. Si se ven muchas mechas. Buen equipo de trabajo. Buena familia. Pues eso es lo que yo quiero lograr, Carlos. Entonces por eso quiero intentar mantener la sala lo más neutral posible siempre. Sin que haya intrusismo. Sin que haya desvíos de atención y demás. Pero por ahora tener en cuenta que estamos aquí 40, 45 personas. Que está muy bien en directo. Eso en una sala grande es mucha gente. Entonces no es fácil siempre tener a todo el mundo, digamos, tranquilo. Ariel Urtú dice el euro yen. Sigue dudoso para el largo. Vamos a ver. ¿Por qué dices que sigue dudoso? Ahí es cierto que yo estoy corto dólar yen y estoy largo euro yen. Por lo tanto, es como si estuviera largo euro dólar en praxis. Vale. Ahí está el dólar yen. Va a extender el rango. Rango del día 94. Vosotros pensáis que un viernes esto puede pasar cualquier cosa. Pero te va a sacar aquí este mínimo. Como puede hacerlo, pero ya tendría que sobre extenderse bastante. Vamos a ver que parece que va a hacer el take profit del Aussie dólar. También Aussie dólar me ha sacado ya la primera operación en verde. Vale. Yo ahora aquí voy a ser agresivo. Voy a reducir mis stops. Ya no tengo riesgo ninguno. Euro dólar está en verde. Mantenemos. Pound dólar. ¿Cómo está la libra? La libra, ojo, no está muy fuerte la libra. Efectivamente. A lo mejor reduzco riesgo aquí. Voy a cerrar un trozo del yen porque está en los mínimos extendido. Esto ya es experiencia. Voy a cerrar la mitad 0.15. Un poquito más de la mitad. Cobrando. Estoy cobrando. Generando ahí cash flow positivo para la cuenta. Buenas, Eduardo. Chao. Ahora miro euro yen. Sí. Me enviármelas al correo, por favor. A c.valverde.arrobatikmil.com. Al correo electrónico mío. Sí, sigo largo. Sigo largo. Lo dejo ahí arriba el correo. Sigo largo euro yen. Ariel. Perdona. Que me he desviado porque estaba el precio yendo a favor. Dame un segundín. Que miro mis, digamos, los paneles. Miramos todo a ver cómo está. Todavía no ha completado. Solo en dólar yen el rango bajista. Por lo tanto, puede apretar un poquito más. Puede apretar un poquito más. Yo tampoco voy a ser ultracodicioso. Si rompe máximos voy a querer ir cobrando. Puede apretar un pelín más. Eurodólar también voy a poner la salida arriba en 20 puntos. Voy a ser excesivamente. Es viernes. Dólarcat, un segundo. Esta de Dólarcat la voy a quitar. No me gusta. Fuera. Vale. Un momentito que os enseño esto. Y ahora te contesto. Dólar canadiense que voy. Menos 7 puntos. Vendido dólar. No me importa. Fuera. Me la quito. Vale. Porque es un lastre. Y el mercado me está confirmando que no está bajando demasiado. Pound dólar. Hay una de Pound dólar que a lo mejor reduzco riesgo también. Porque veo que no está respetando. Mientras que el resto de pares si sube. El Pound dólar no. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a aguantar un pelín. Solo un poquito. Porque el dólar tampoco es que esté muy fuerte. Y veo vuestras preguntas. Ariel. Hemos dicho Euroyen. Vamos a diario. ¿Cómo lo ves tú en diario? Mi entrada. Ya sabéis dónde está aquí. Es un trade a largo plazo. Que entramos un viernes. Con Ariel. Dijimos que todos los viernes lo íbamos a revisar. Una entrada de diario. ¿Cómo lo ves? Condición del mercado. Natalia. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Es un placer. Señorita que tenga usted un fin de semana excelente. Buen trading Edu. Me alegro que te haya gustado. Hoy ha sido un día tranquilo. Para que lo veáis cómo funciona. Gracias Marta. Muchas gracias. Ha sido un placer. Marta. Buen fin de semana. En rango dice Ariel. Ahora vamos a ver el comentario de Benjamín. En rango. Hombre. A ver. ¿Está alcista realmente todavía? ¿Por qué está en rango? A ver. Aquí sí que se podría decir que estaba en rango. Pero voy a levantarme esto por si acaso. Para estar atentos. Ahí del total. Pero. En cuanto rompió. Hizo esta rotura de aquí. Del 134.48. Al alza. Ya hace un resumen de tendencia. Y si encima ya le pones un figo por confirmar. A ver qué pasa. Y vemos del último mínimo al último máximo. Y vemos que el 618. Atención. Yo no lo cogí. O sea. Yo no entré ahí. ¿Vale? Pero se podría haber hecho perfectamente. ¿Vale? O sea. Es información que nos está dando el mercado. A toro pasado. Que hace un mínimo ascendente. Todavía sigue alcista. El problema. El único. La cosa que mosquea un poco. Es que no ha hecho un máximo todavía nuevo. Entonces eso me hace. Preocuparme un pelín. ¿Yo dónde mantengo el stop? Mantengo el stop en el mínimo anterior. No voy a tocar nada. Mantengo largos. Dice Benjamín. Las grandes mechas son zonas de trampas profesionales. ¿Cómo se pueden operar? Estoy trabajando en ello y se pueden operar. Me gustaría conocer más opiniones. Las considero zonas muy buenas de entradas porque te has posicionado con ellos. Los pro. Pues sí. Estoy de acuerdo que esas mechas altas es verdad que son puntos extremos. Que ayudan a... Te pueden poner una muy buena posición en esos extremos. Pero no es fácil. No es fácil. Posicionarse. El tema de las grandes mechas es que, claro, vamos a buscar algún ejemplo. En diario, a lo mejor. Grandes mechas en diario. En dólar y yen, por ejemplo. Aquí hay una mecha interesante de 50 puntos. Puedes ir a mirar a ver qué ha pasado ahí. Hay varias opciones. Puedes ir a mirar a ver qué ha pasado. Aquí ya sabemos que ha sido un punto de rebote. Normalmente los rebotes sí que es cierto. Aquí en dólar y yen que hay bastante buena mecha. Fijaros aquí también en esa sombra. Sombra o mecha. Ahí también. Aquí también. Vale. Estas son 45 puntos. 70 puntos. Se puede hacer alguna manera de que vayas a mirar adentro. ¿Vale? Vale. Sí, es cierto que ha sido los últimos días. Eso sí es verdad. Vale. Eso tienes tu razón, Ariel. Que los últimos días le está costando subir. Cierto. Cierto. En realidad sí que tienes razón. Aquí está en rango. Perdona. No lo he visto. En H4 se ve más claro. En diario es que todavía no. En diario todavía no. Pero en H4, en 4 horas, sí que bajo a 4 horas se ve mucho más claro que está en rango. Aquí sí que se ve claro. Se ve mucho más claro aquí. Que está en un rango. ¿Vale? Aquí sí. En 4 horas. Pero que viene de una tendencia alcista. Buen fin de semana, Santiago. Voy a terminar. Vale. Hola, Jordi. Llegas tarde. Lo siento. La sesión va a terminar ya. Buen fin de semana. Jordi. Cerré el dólar cat en positiva. Aguanté un poco hasta el buy. Está bien, Moisés. No pasa nada. Podrías incluso haberlo dejado. Yo he entrado prematuro. Fíjate. O sea, yo me he quitado prematuro porque no me gusta esa operación. Es la que menos me gusta. Y como tenía bastantes operaciones, un riesgo abierto amplio, pues he reducido un poco. Pero todas están en positivo. Libra contra yen en caída. Perfecto. Eso le da algo de poder a mi dólar yen. Que está a punto de hacerme take profit. El dólar yen está a puntito de hacerme take profit aquí. Vale. Por ahora aguanto, Ariel. Vale. Aunque esté en rango. Bueno, pues nada. Ha sido un día muy tranquilo. No por ello menos verde, menos positivo. Se puede operar. Se debe operar así. De hecho, con tranquilidad, con calma, con relaxo. Pero concentrado en tu mejor intención. Bueno, euro dólar. Aguanto largo. Por ahora está en positivo. Voy a ver las posiciones que tengo. Voy 57 puntos. 57 pips. La entrada está aquí abajo. Mantengo el stop por debajo del 618 anterior. Pound dólar. Mantengo compra. Parece que está empezando a respetar un poquito. Ahora, que está débil. Mantengo dos operaciones de compra. Dólar yen. Voy a cerrar mi corto en 9.5 pips. Y mantengo un largo Osi dólar. Por ahora estoy vendido contra dólar. Osi dólar también. Estoy esperando a que rompa el máximo y salir ahí. Fin de semana. Mañana es sábado. Ya no va a haber más trading. Se termina la sala. Se cierra. Y la semana que viene va a estar interesante. Os traigo muchas novedades. Y muchas cosas. Pero antes de terminar os dije que os iba a enseñar una cosa interesante. Y aunque me he pasado de tiempo. Voy a ser generoso y os voy a enseñar esto. Para la gente que se ha quedado hasta el final. Hasta el final, 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 final. Ariel. Hasta pronto. Gracias. Ya tenemos para las cervezas. Así es. Julián. Recuperando algo de ayer. Dice. Vale. Perfecto. Así es. José. No. Yo con lo de hoy estoy bastante más verde que ayer. Antonio. Chicos. Salud. Suerte. Buenos pips. Gracias Antonio. Un abrazo. Buen fin de semana. Qué maravilla. Gracias Jero. Feliz fin de semana y mil gracias por tus aportes. Un café para cerrar y unas cervezas para celebrar. Pero prometo que yo solo voy a escuchar. No te preocupes Jerónimo. No pasa nada. No te lo tomes a mal. Vale compañero. Me gustaría enseñaros una cosa antes de salir. Pero está a punto de hacer take profit. Si no. ¿Qué pensáis? Hay muchos stop por encima. Esto es o si dólar. Está a 5 puntos del máximo. A nada del máximo. Hará un slipage grande y sacará a todo el mundo. Vamos a ver el spread. Es interesante. Esto lo podéis hacer también. ¿Cuánto está el spread ahora? Mira. A ver si se hace un poquito más grande. Porque los stops por su característica. Suele hacerse aquí grande el spread. ¿Vale? ¿Sacará? ¿Le sacará? ¿No le sacará? Paciencia. Si no. Quizás. Sorpresa. Ojo. ¿Qué pensáis? Ya lo está haciendo. Está haciendo el nuevo máximo. Es un minuto esto. Hay velocidad. Si no. Yo aquí voy a estar muy atento siempre también. Porque no voy a dejar que, como decía Santiago, salir el último. Pero voy a esperar. Dos segunditos. A ver si lo rompe. Os quiero enseñar esto. ¿Cuál es la regla número uno en el trading? Y ya termino el vídeo. Que puede pasar cualquier cosa. ¿No? Es esa la regla. ¿Verdad? Pues si esa es la regla. Vamos a verlo. Vamos a confirmar. Bueno. Voy a cerrar un pelín. De aquí. Por si acaso. No sé a qué se dé la vuelta ahora. ¿Vale? 0,5. Vamos a ver. Mira. Os voy a enseñar un gráfico. Del pound yen. De hace... ¿Esto dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? 2013. 2013. ¿Vale? En el 2013. Estaba yo operando. Pound yen. Que además estaba largo. ¿Vale? Se ve aquí la entrada. Es un segundo. Una anécdota. Gráfico de 10 segundos. Cada vela son 10 segundos. Y de repente. Veo que esto empieza a bajar. Bueno. Que me hace stop aquí. Menos 20 pips. Lo podéis ver. Me hace un stop aquí. Es dinero real también. Y me hace un stop. Perdón. No es MetaTrader. Y me hace un stop aquí. Y empieza a bajar. En 10 segundos. Del 1.51. Al 1.50. O sea. Baja 100 pips en nada. Y la tendencia era alcista. Y veo. Y veo en mi panel de noticias aquí. Tengo mis noticias. Y veo. Breaking news. Two explosions in the White House. Obama injured. Noticias falsas. ¿Vale? Y eso genera una bajada. De repente. Una subida del yen. Por. Aversión al riesgo. ¿Vale? Y de repente. Y luego yo lo veo. Claro. Y en ese momento. Digo. No puede ser. Me pongo como loco. Digo. ¿Qué dices? Descuento. Me puse a comprar aquí como loco. Y. Tuve problemas incluso de ejecución. Aquí. Mira. Tuve que cerrar 1. Menos 7. 1. 1. No me dejaba entrar. Tuve que meter bastante. Y nada. 58 pips en un minuto. Y me quité arriba. ¿No? Pues eso es una manera de. De que veáis que puede pasar cualquier cosa. Que por muy bueno que sea. El footprint. El order flow. El fibonacci. El volumen. Da igual. Que esto. Es lo que. El dinero. Se mueve. Y esto no lo puedes meter en un modelo. Una noticia. Un algo. Algo así. Puedes meter la protección. Puedes meter. La incertidumbre. Pero estas cosas pasan. Es para que veáis que puede pasar cualquier cosa. Simplemente. ¿Vale? Voy a coger cariño a Trump. Dice. Pero esto es cuando estaba Obama. Esto es en el 2013. A lo que me voy a coger cariño. Dice. Pues sí. Nada. Pequeñas cosas curiosas. ¿Vale? ¡Eh! ¿Qué saca? ¿Qué saca? Ya no se ha sacado. ¿Ah o no? ¿Sí o no? Fíjate. Tiene que llegar la blanca. Bueno. Pues si no saca. Yo en estos casos aquí. Cuando el precio está así. En un minuto. Que no sabe si pillar o no pillar. Yo voy a aguantar un poco. ¿Vale? Esto es un minuto. Pero voy a salir ya. Señoras y señores. Esto ha sido la sesión de live trading de hoy. Si termina saliendo ya sería algo redondo. Terminar con ese trade. Y bueno. Espero que os haya gustado. Voy a quitar el correo que lo tengo arriba puesto. Ya lo he explicado antes. Enviarme las preguntas. Por favor. Para este chico del lunes y el martes. ¿Vale? Voy a aguantar ventas de dólar. La tendencia es alcista. Lo de ayer fue nada más que una broma. Esto lo voy a cerrar. Porque no quiero que se dé la vuelta en mi take profit. No voy a arriesgar por un pip más. Los 35 puntos que le acabo de sacar aquí. Libra dólar aguantamos. Euro dólar también aguanto. Pues nada. Todo correcto. ¿Dólar yen me ha sacado? Sí. También me ha hecho take profit. Pues nada. Ya tenemos para la cervecita del fin de semana. Familia. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Y bueno. Pues os deseo que tengáis un fin de semana estupendo. Nos vemos el lunes. Enviarme las preguntas al correo. Si os ha gustado compartir. Y nada. Control del riesgo y disciplina. Un saludo a todos. José, Kiko, Ariel. Hasta el lunes. Marta. Gracias. Gracias. Se ha quedado al final. Quería enseñar esa cosa. Saludos. Hasta la semana que viene. Gracias. Jefferson, Julián, Jerónimo, Carlos, Antonio, Joaquín, Santiago, Brainer. Todo el mundo. Toda la gente. Francisco, Edu, Ariel, Natalia. Os mando un beso y un abrazo. Hasta mañana. Hasta el lunes. Digo hasta mañana. Pablo, Benjamín, todo. Sergio. Hasta el lunes. Un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes. Buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Gracias.